¡Hola! ¡Una bolita con tapadrita! ¡Chile! ¡Hola! ¡Esta es la que me hizo de... ¡Chile! ¡Hola! ¡Esa salsa de mi hermano! ¡Esa salsa! ¡Esa salsa de... ¡Chile! ¡Chile! ¡Como cuando estás enamorada de tu hombre y lo estás viendo cocinar! ¡Ah! Y yo ya tenía como 20 minutos de estar yo aquí y la avi hipnotizada, viéndolo como está haciendo... ¡Ah! ¡Era decir la avi, así como delicado con el plato! ¡Como ese delicado! ¡Ah! Así como delicado conmigo también así es como placa, así es. ¡Ah! ¡Revelo, Lili! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como en un chile que... Es que ya me la revolvió a un frijol esta gente que hicieron volar. ¡Ay Dios! ¿Tien que es? ¿Por qué le tiene más la mano? ¡Ah! ¡Es que está nervioso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Nervioso! ¿Usted qué crees? ¿Por qué capaz que estoy delicado? ¿Por qué capaz que estoy delicado? ¿Está nervioso? ¡Ladie se ríe, miren! Eso de la mano dice que... ¿Cómo se dice? ¿Habilita, no? ¿Cómo se dice? ¿Debilita? ¡Ándale eso! ¡Debilita! ¡Habilita! Debilita! ¡Debilita! ¡Debilita! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Pasa! ¡Ay! ¡Hay visto muchas tata! lo dejo peor o que? lo dejo peor? yo lo saco lo saco? como? con la mano pura presión pero se pago llevando unas ramas? no unas huaceras pero lo dejo afuera es la emoción ah? la vuelta que tanto cuidaba usted lo cubre todo hermano orale gordo te dice nada nada aqui esta el camarero no crea camarón no crea ya vamos yo no creo vuela yo no creo que lo hayas sacado y y lo saco solo con la pura fuerza del brazo de la máquina vuela pero porque Chuy no podia? julio vuela osea que cosa seria julio lo saco para lo que estaba pero pero se paso llevando las matas de huerta dicen ajá vaya pero todavía le falta osea porque no ha sacado todo lo peor ajá lo que pasa es que Chuy mira y piensa lo saco fue lo saco fue ahhh voy se me va a ir el pistacho por la voz lo saco no lo ha sacado pero si esta mejor como estaba espere espere por ahi osea le dio vuelta para este lado osea le dio vuelta para este lado pero el problema que la la maquina esta pero esta para el lado de allá osea que aqui esto esto de aqui estaba para que lado metido y ahora el brazo esta para este lado osea esta la para aca esta el para aca esta el palo que estaba enfrente este es un palito que estaba de raro pero alla estaban las matas de huerta que paso a llevar lo que dice pero lo que hizo fue forzar el brazo si lo que pasa es que revienta las mangueras osea que julio estuvo osea aparte de que lo hundio lo estaba fregando mas osea suerte si no se reventa una manguera pero si allí se revienta una manguera porque el brazo soporto todo el peso el peso de porque de verdad si estaba trabado ahi el brazo ese estaba ese lo sumio y levanto la maquina y asi lo iba caminando luego lo es asi recto entonces lo ponia asi se levantaba y lo iba levantando las patas luego lo sumia mas adelante y lo sumia mas adelante porque sabia lo que iba a pasar porque asi tambien y estuvo bien o estuvo malo que hizo coco de meterse ahí desde que empezó a meterlo hoy que habia llovido ayer mala idea si porque sabian como estaba de húmedo y otra que era muy pantanoso desde que Chuy le metió mala idea desde que coco llego a meterlo peor mala idea y de como lo saco ahorita mala idea osea de todas maneras no saca nada ahi esta donde esta todavia esta aguado si sigue maniobrando va a estar aguado al final siempre va a quedar hay que esperar la canicula la que? la que? que es eso? la canicula si si ya todo para arriba le esta ayudando le esta ayudando para que no se enoje que onda carza? como va aqui? y yo pensé que estaban frías y como empanadas 10 que a mí cuando me engordé también comiendo allá van a probar no 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 gracias no tiempo nada podemos hacer y empiezan a hacer una empanada cuando venía que la delicia la pasada vendiendo empanadas así como esta no necesita azúcar porque están bien dulce ya pero cuando están siempre para mí no combina lo dulce con los faladores fijoles como está nada de que sí de queso tal vez no le gustan de leche vaya entonces está bueno también a la mexicana y la esto para mí desde que están así una chiquita una gorda una gran una pequeña para mí eso no sirve para empezar desde ahí no sirve y luego el sabor pues sinceramente el plato no ya de por sí frito rico aunque no le ponga manja no le ponga nada cuando ha visto usted una canoja con pasa pero como la decoración depende de la creatividad ahí si quiere si quiere le puede poner hasta una rama de un monte cualquiera qué rico las pasas rica a mí sí me gusta a mí también esto está mejor que la que tenía la alejandra estamos muy secas vamos a ver vamos a ver cómo van a ver las pasas son dulces lo que está haciendo está haciendo está haciendo canela aquí se le echa canela y aquí le pone unas casitas así de decoración y es picado y aquí le puse de los que se hacen ahora pues mira mira, mira espera, espera, me estoy ocupado acá te la vamos a acabar ahorita como la ve como vea su y 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 este pues si si no le hubiera puesto eso está mejor que poniéndole este yo no sé qué piensan qué tendrá en la cabeza solo hambre porque es camarón horrible yo no quiero comer pasta yo la verdad ya no nos acabamos el chile yo la verdad a todas las anduve probando por más que sirviera pero es que no me animé nada probado de enano yo y y creemos pero pero y puede ir a comprar un de la hijita hijo claro para ganarse su 10 y y y la decoración con con manta o con trapo de trapeador super hermosa y la no le gustó la naye le decoración de todas las que viste lo mejor si te va bueno como no estás a la moda no sabes de decoración pero esto prácticamente es algo natural todo esto es natural no ni expresarte bien ni expresarte bien esto es cosa antiguo usted usted que saben del restaurante si van a ver que esto esto es algo 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 que un restaurante se hace yo no veo los tamales yo como que digo yo los tamales o la rigua los tamales también no este es pupusa de elote pero veo bien plato mmm bien como lavado lo mira no ah mejor me voy a comer mejor me voy a comer porque como quien lo hubo uno y cuando le cayó en el elba todavía camarón yo no quería decir pero pero le voy a dormir ah como no venga la garza no te recuerdas vos y todo el color delba ah no te mira este no no me mire la ave es que cuando uno decís puro majestuera entonces ya vamos a ir viendo si ya todo está ya que no hay nadie ya yo no sé con solo te quedaba aquí ok el postre final y este es el empiezo el comienzo apenas como armando un verdadero inútil hola hola ah el palito es libre, donde esta? ya esta grande a donde esta? va a enseñarmelo pues usted lo sembró? y se le pegó? para mandarse la misma tarde le va a mandar un mensaje y le va a decir mi amor lo preparé para ti, lástima que en cámara no te lo podía dar así que te mando la foto así como cuando la bicha vale los bichos ahora últimamente digo ahora en estos tiempos ya no mandan ya no llevan rosas naturales sino que emoji de rosa mandan te amo le dije y la bicha ay que lindo me ama le manda un girasol y ella ay me ama paul eso es pues lo que hace paul es cuando yo pongo una foto estadito de mi cara él me pone bonito y me pone girasol ay que lindo ay que lindo y eso de caso le llaman el pollo de armando y diganme ustedes si es el pollo de armando o no voy a ver porfa 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 la marzala ah pero quizás intentaron hacer un pastel y no la salió pero aquí vieron kare basurero que han visto aquí pero esas cosas armando creo que pero si es de martel montando chile verde vaya pues voy entonces jajaja ya tenemos porque la no 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 o sea que usted es una buena plantadora le pega todo la flora no por eso te digo por eso lo que ustedes hacían verdad ya le vamos a preguntar al mando porque no 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 voy a buscar por este lado y peligroso ¿Vale, camarón vino? ¿Sembrado? Dale, va a tercera, hija. Vale, vamos a ver cómo tienen allá, pues.